bienvenido familia de youtube aquí en este vídeo les voy a mostrar cómo es que yo remuevo el material son unas uñitas cortitas y van a quedarse así de cortas hay más hasta un poquito más y van a hacer tonalidades en azul oscuro y va a tener un poco de brillo sabe que eso no puede faltar así que con mi máquina estoy removiendo todo disto lo más que yo pueda aquí les dejo como lo estoy removiendo de enfriar ese dedito de la para que no no se me calentara no quemarla y ahora vuelvo al dedito y ¡Suscríbete! Y aquí ahora con la lima de mano, pues estoy abriendo los canales de adherencia más cerquita de la cutícula, en la uña natural y removiendo un poquitito. Siempre vuelvo y recurro un poco a la máquina cuando veo que me queda un poquito grueso todavía de material del acrílico. Acuérdense que le voy a poner un poquito de acrílico cristal por los colores que le voy a aplicar. Son oscuros, un azul marino. Buscamos la manera de llegar a esta área, cerca de la cutícula y todito el borde. Y ahí coloque el primer y la capita de acrílico cristal. Un diseño sencillo, vendible, ¿verdad? Que mucha gente pues le gusta este tipo de diseños así, cortos y... Yo digo, siempre comento, siempre he velado este dicho. Estos sets así cuando son uñas en colores enteros. Ahí es donde es bueno aplicar el gel semipermanente, de los geles de colores. Sabe, trabajas la uña en acrílico y trabajas ahí porque son colores enteros. Esa es la manera en que yo quiero pues trabajar mi set. Tener variedad de acrílicos de geles, perdón, de geles semipermanentes para entonces hacer esto. En el caso de que hay veces con el color de acrílico, hay que seguir como pues en un video pues... No tenía el color, es verdad que era con glitter pero pues... Antes con glitter se me hace más fácil, obvio, pero cuando son colores así enteros, sencillos, sin... Sin ninguna decoración pues se me hace un poco difícil a veces sacar el color. Cuando digo sacarlo es que si no lo tengo disponible, tengo que ponerme, hacer mezcla, eh... Buscar como hacerlo. Pero en este caso si lo tenía. Coloco el azul, sabe que limpiamos los bordecitos rapidito porque pues mancha. Se me va, se me... Fue una que otra, se me quedó manchadita por el ladito, pero ni modo, traté de sacarlo y no lo pude remover. Y ahí encapsulo un poco de acrílico cristal. La primera intención lo que hago es como pigmentando, ¿verdad? Es como si estuviera esmaltando, pintando la uña. Para que cubra, seque y entonces voy con la próxima capita. Ya van a ver porque en el medio yo dejé ese espacio en blanco. Aquí va a tener este glitter barrido, difuminado. Le remuevo el exceso porque como que se me fue un poquito la mano y pues lo voy difuminando ahí. Se vea de mayor cantidad en la punta y perdiéndose ya los glitter arriba a mitad de uña. De esos mismos glitter va a tener en el dedo índice, ¿verdad? Que es índice así a mitad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. y aquí mis amores el resultado final espero que haya sido de tu agrado así que será hasta la próxima se me cuidan se me cuidan